Y esto es lo más parecido a una isla desierto, se llama Callo Muerto acá en Los Roques y con el atardecer espectacular me hace recordar mi sueño de vida. Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy vamos a continuar recorriendo este gran paraíso, Los Roques, como saben el primer video ya estuvimos haciendo diferentes actividades y bueno como estaba un poco largo aquí tenemos la segunda parte de mi recorrido por Los Roques. Seguimos en la posada Galápagos y hoy tenemos un día lleno de muchísimas actividades, llevamos camino al muelle para tomar una lancha y seguir conociendo diferentes callos de este archipiélago. Así que los invito a que me acompañen. Nos vamos justo en esta lancha. Ya hemos llegado al primer lugar de este tour, este se llama Sparky y es el lugar que nos recomiendan para ver más estrellas. En el primer capítulo de acá de Los Roques fuimos a la laguna Ravunski y estuvimos viendo varios botutos, varias estrellas, pero dicen que aquí se ven unas mucho más grandes. Entonces estamos aquí en ese parque, estamos llegando y en lo que vean las estrellas las comparto con ustedes. Miren ya estoy adentro del agua aquí en Sparky, no sé si desde ahí arriba pueden ver las estrellas, igual yo ahorita voy a colocar la cámara acuática para que las puedan ver bien. También es importante no sacarlas del agua porque se mueren, hay que solamente verlas, apreciarlas, las puedes tocar, pero siempre debajo del agua. Nos estaban diciendo que la diferencia de Sparky con la laguna de Ravunski es que estas aguas son mucho más llanas, miren por donde me llegan, puedes ver los botutos, puedes ver las estrellas, pero llanito. Y también esta agua es mucho más clara que la de la laguna de Ravunski, esa es un poquito más turbia, aquí la podemos ver con mucha más claridad. Entonces nada, voy a buscar la cámara de agua para que puedan ver arriba. Hubiese querido quedarme todo el día en Sparky, pero por protección a las estrellas solo se pueden apreciar por unos minutos y continuar. Miren qué maravilla, ya estamos acá en Boca de Bobos y se pueden ver todos los pájaros, me dicen que se llaman bobos, pero que de bobos no tienen nada, dicen. Son una hermosura, son grandes y también son bastante curiosos porque incluso estaban cerquita de la lancha paseando. Ha sido maravilloso conocer los manglares de Boca de Bobo y poder apreciar a cientos de aves juntas. Seguimos el recorrido para pasar la tarde en un hermoso callo. Y ahora sí, hemos llegado a Sebastopol. Hemos llegado a Sebastopol y tienen que ver lo hermoso que es agua, súper cristalina y lo mejor de todo es caliente. Este gallo tiene algo particular, es que tiene una barrera de corales que se puede ver desde aquí hasta todo eso para allá. Entonces es el lugar perfecto para realizar snorkel porque se va a ver muchísima variedad de peces, podemos ver tortugas. Y estamos listos para empezar a disfrutar. Seguimos aquí en Sebastopol, un lugar que me ha encantado de los roques. Primero que nada porque el agua es súper calientica, ha sido el agua más calientica que he visitado. Y segundo porque te puedes estar bañando muy tranquila y de repente te pasa un pulpo por el lado, un pececito. Hay muchísimos caracoles también, aquí los llaman Botuto. Incluso, miren, por aquí hay uno que es grande, debe ser como el papá. Está vivo, por abajo se ve y también porque no está partido. Ellos están en peligro de extinción y en Venezuela está en medio, creo que a nivel mundial también. Es un lugar súper lindo, lo único es que si vienes tienes que traer las sombrillas o con el tour que vayas a venir tienes que decirles que traigan sombrillas porque prácticamente no hay nada sino para bañarse, hacer snorkel. Porque lo que caracteriza a Sebastopol es la barrera de corales tan grande que tiene, de punta a punta. Entonces dicen que es quizás el mejor lugar para realizar snorkels por toda la variedad de peces que puedes encontrar. Lo que sí no he visto aquí son estrellitas de mar, pero bueno, ya vi suficiente en Sparky. El día no termina y es hora de partir para conocer el último callo por este día. Confieso que desde que estaba chiquita siempre soñé con perderme en una isla desierta con el nombre de mi vida y esto es lo más parecido a una isla desierta. Se llama Callo Muerto acá en Los Roques y con el atardecer espectacular me hace recordar mi sueño de niña. Miren qué belleza. Y en Posaga los apagos son tan especiales que cómo va para no mostrar esto. Uno va a la playa y miren cómo te reciben aquí. Miren qué lindo y qué romántico. Y además me dejaron unas empanaditas por allá súper ricas porque se imaginaron que venía con mucha hambre después de un día de playa. Ahora sí, a dormir, a pasarla bien y nos vemos mañana. Hola, hola mis amores. Hola, hola mis amores. En Gran Roque hemos llegado a Dos Mosquizas, un lugar que quería conocer, que me moría por conocer porque aquí vamos a ver las tortugas y es un centro que se encarga de proteger toda el área marítima. Aquí tienen protección a las tortugas, entonces va a ser un lugar bien lindo que vamos a estar conociendo aquí en el archipiélago Los Roques. Estamos en la estación biológica Marina de Los Roques, es aquí donde tienen más de 450 tortugas de diferentes especies en cautiverio. Y luego de dos años ellos la liberan para darle una segunda oportunidad de vida. En esta primera piscinita, por llamarla así, están las tortugas verdes o blancas. Quiero que la vean, son súper lindas. Y estas ya casi tienen dos años y van a ser liberadas muy pronto. Estas son mis favoritas, que son las tortugas que llaman caray o especie caray. También están grandecitas y son las que realmente faltan muy pocos para regresarlas al mar. Quisiera quedarme aquí mucho más tiempo porque es algo súper lindo ver todas las tortugas, conocer un poco sobre la historia, saber cómo es el procedimiento de cautiverio y luego de liberación. Pero ya es momento de irnos para conocer ahora Cayo de Agua. El Cayo que dicen que es uno de los más hermosos de Los Roques, está allá al frente, al final. Queda aproximadamente entre 15 a 20 minutos de acá de Cayo Dos Mosquizas, el cual no pueden dejar de visitar si vienen a Los Roques y conocer todo esto hermoso del mundo de las tortugas. Algo impresionante. Nosotros nos vamos. Y por fin, por fin, por fin llegamos, por fin lo conozco. Esto es Cayo de Agua, el Cayo más popular de Los Roques. La gente que viene a Los Roques y no viene a Cayo de Agua es como que si no hubiese venido. Este es el banco de arena donde chocan las aguas del lado derecho y del lado izquierdo. En este momento o en esta época del año no se ve tanto porque justo de octubre a finales de febrero, inicios de marzo, la marea comienza a subir. Igual puedes caminar hasta el Cayo que está allá y el agua te debe estar llegando más o menos por acá. Pero el resto del año puedes caminar perfectamente y se ve justo como se ve aquí. Entonces es algo que lo hace súper especial, un lugar hermoso. El agua, ustedes no me van a creer, pero un agua calientica para pasar todo el día bañándose. Es hermoso. Y a pesar de lo lejos que queda este Cayo, puedo decir con toda seguridad que el recorrido valió la pena. Ahora nos dirigimos a Carenero, el último Cayo que conoceremos en Instagram Aventura por Los Roques. Cada Cayo tiene algo que lo caracteriza uno del otro. Por ejemplo, este que acabamos de llegar, que se llama Carenero, me encanta porque tiene mucha población de pescadores. Si pueden ver, hay muchos ranchitos. Aquí ellos viven, tienen una comunidad muy linda. Y aparte de eso, me enteré que hay una laguna en la parte de atrás de este Cayo donde se ven muchos tiburones. Entonces los especialistas en buceo les encanta ir ahí y nadar con tiburones. Yo, en lo particular, me traía mis chapaletas, me traía también la careta y cuando me dijeron que había tiburones dije, mejor no. Pero si a ustedes les gusta o les causa un poco de curiosidad, pueden venir a este Cayo súper bonito. Mira qué lindo, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ellos se bañan en su playa y viven demasiado, pero demasiado relajados. Por aquí, ay, mira. Estuvo de todo. Ay, 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 ay. Miren cómo se baña. Ay, 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 ay. Mira lo que sacó. Son las cosas que amo, una de las cosas que amo de Los Roques. Ya estoy en la parte de atrás de Carenero. Esta es la laguna de Carenero y aquí es perfecto para hacer snorkel. Me dicen que los tiburones salen en la parte de atrás de esta laguna. No sé si ahí se puede ver bien toda la barrera. Atrás de eso es donde se ven los tiburones y donde la gente que hace buceo entra y nada con los tiburones. Y bueno, les cuento que ya me ven así, arregladita, pero resulta que llegué a la posada como un pollito remojado. Nos tuvimos que venir lo que se llama volando del último callo porque comenzó a caer un palo de agua que ustedes ni se imaginan. Pero bueno, ya estoy lista para cenar y luego para ponerme a cantar quizás un poquito de carioque en la mejor discoteca que está aquí adentro de Posada Galápagos. Desde que estoy aquí a Los Roques he comido demasiado pescado, pero con diferentes sabores, de diferentes maneras. Y por lo menos ahorita voy a cenar un pargo a la pizzaiola. Es un plato italiano, un parguito que mira, aquí se lo voy a mostrar como con una salsa de pizza que se ve espectacular, se ve delicioso. Y luego creo que voy a descansar o a reposar unos 15, 20 minutos porque como es la última noche, quiero gozar, quiero pasarla bien. Hoy no me quiero acostar temprano, quiero bailar un poquito y quizás hasta cantar un poquito de carioca. Qué rico es despertar frente a la playa y más rico aún creo que es despertar viendo el amanecer, viendo cómo sale el sol. Así que hoy, como me voy, quise despertar más tempranito y ver esta hermosura. Miren qué belleza. Ando un poco nostálgica porque ya dentro de pocos minutos sale mi vuelo a Caracas y no me quiero ir, no me quiero ir de este archipiélago precioso. Hoy mi vuelo sale por Aerocaribe, una aerolínea que si eres de las personas que te da miedo viajar en aviones chiquiticos, es una excelente opción. Porque tiene los aviones más grandes y más nuevos de las aerolíneas que viaja acá a Los Roques. Entonces, bueno, ya tengo mis maletas arregladas, solamente me queda desayunar y regresar a la ciudad. Pero quedo enamorada de este pueblo, de sus paisajes, de la amabilidad de su gente. Una hermosura. Quiero regresar muy, pero muy pronto. Y así vivo las dos experiencias. Me vine en el chiquito y me voy en el avión grande. Hola, buenos días. ¿Cómo amanecemos? Bien, bien. Usted es el capitán, ¿verdad? Sí. Estamos grabando para mi canal de YouTube. Ah, excelente. Bienvenida. Gracias. Ahora sí, ya estoy lista. Abueli. Para, hola, para abordar el avión. Miren qué linda. ¿Cómo? Mucho, pero mucho más grande del que nos vinimos. Ok. Y súper bonito. Ahí está el capitán. Bienvenido, bienvenido adelante. Gracias. Capitán. Hola, buenos días. Bienvenido. Gracias. Y después de seis días en las rocas, ya tengo que regresar a casita. Pero súper feliz, súper contenta de haber compartido toda esta experiencia con ustedes. No soy experta en YouTube. Como saben, estos son mis primeros videos. Espero de corazón que les guste. Y también quiero agradecerles, Antemano, por todo su apoyo. Porque en cada meta que he emprendido, ustedes siempre han estado ahí. Así que espero que le den like. No olviden comentar. Que yo iré respondiendo cada uno de sus comentarios. Lo prometo. Y, por supuesto, no olviden suscribirse. Nos encontramos el próximo domingo. Recorriendo y conociendo un nuevo destino. Un besote grande. Tata, 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 tata.